La actual ponencia de la reforma a la salud es insidiosa y es peor que el proyecto original Alejandro Gaviria El ex ministro de educación Alejandro Gaviria este martes se pronunció nuevamente sobre la actual ponencia a la reforma a la salud y manifestó que es peor que el proyecto original esto haciendo énfasis en que un fondo único con una red abierta no resolverá nada si lo hizo saber en exclusiva para la emisora Blue Radio donde también calificó esta ponencia como insidiosa tiene por allá un capítulo medio mal armado sobre los gestores de salud y vida les quitan las funciones esa ponencia acaba con la CPS uno podría decir acá vence pero donde están las alternativas y las alternativas son en mi opinión francamente peores precisó el ex jefe de cartera además señaló que ese fondo único pagador con una red abierta que establece la última ponencia de la reforma a la salud funciona como el SOA es decir, una persona va a un hospital y llega a la factura de ese fondo único pagador en esa experiencia en 1997 quebró el seguro social en 2009-2010 quebró a COSIGA y a los fondos territoriales de salud en todo el país un sistema de red abierta con un fondo único pagador es prácticamente una receta para la quiebra del sistema de salud señaló Gaviria quien además habló sobre lo que podría llegar a pasar si se aprueba la reforma tal y como está planteada de recursos hasta septiembre y octubre se va a agotar en su momento y va a generar problemas graves en la atención de los pacientes y problemas fiscales eso lo puedo decir con absoluta certeza la reforma como está planteada no recuerda los problemas financieros va a resultar en más deudas y en muchos problemas adicionales del flujo de recursos que es paradójicamente lo que se quiere resolver reiteró asimismo luego de las declaraciones de la ministra de salud Carolina Corcho en las que aseguró que el sistema de salud en Colombia está quebrado Gaviria manifestó que es una exageración pues muchos países del mundo tienen problemas de sostenibilidad en este sector pero para eso existe el ministerio para lidiar con todos estos problemas y evitar su quiebre decir que está quebrado es una exageración como casi todos los sistemas de salud en el mundo tienen problemas de sostenibilidad financiera que son crónicos que no se van a resolver nunca siempre va a tener un manejo para esos problemas concluyó Gaviria para el medio radial ¡Gaviria! 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 ¡Gaviria!